Doggy style No te canses ¿Y qué fue? No hiciste nada Con Tata Java Pa' hacerle Ranky de Kankin Kank ¿Y qué fue? No hiciste nada Con Tata Java Pa' hacerle Ranky de Kankin Kank Bamboo André más túdra la mars Jugurlista Jugurlista Oh, qué mal con La pipa se trancó Parece que le falta seis de ese motor Y que Y que fue, 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 fue Ni hiciste nada, 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 nada Y que fue, 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 fue Y que fue, 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 fue Tu di que la liga la mata Muñeca metí de la pata Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la yata Buke mal por, la pipa se trancó Parece que le falta aceite ese motor Y que fue, 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 fue No hiciste nada, 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 nada Quase, 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 quase Quase, 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 quase Quase, 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 quase Quase, 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 quase 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 Quase, quase, quase Quase, quase, quase ¡Suscríbete al canal!